GAMER PRONICLES M.S. Pero bueno, vamos a darle. Le va a dar, doctor, a ver, dele A. Híjole, aquí tienen los botones al revés. ¿Jugar? Le va a dar jugar. Es lo mismo, puede ser B, Y o X, Y, A. Para correr y... Son los botones. ¿Está cargando ahorita? Está cargando estos niveles en los que ya tengo publicados. ¿Y qué buen Dracon va a jugar? ¿Pero por qué? Espérense, no, espérense. ¡Dele, dele, doctor! Se los tiene que pasar hasta el final. Primer fracaso del Dr. ¿No brincó? ¿Correr? Y brincar, correr y brincar. Correle, doctor. No se tiene que dar en los picos, doctor. A ver, váyame instruyendo. No, le puedo dar las pistas, si no, ya no tiene chiste. Ya no lo van a ver perder en mis niveles. Niveles que pueden buscar en Mario Maker. ¡Uy! Ok, ok, llevo la primera parte y corro, ¿no? Sí. Doctor, corre con él. Sí, pues sí, doctor. A ver, ¿pero por qué se destiene ahí? ¿La puerta de X ahí? ¿Corre con él? Sí, síganle corriendo. ¿Se ve? ¿Qué fácil es? Ahí se detiene porque usted lo detuvo, doctor. Diablos. Ay, caray. Bueno, doctor, ya no le critican a Nintendo de que juego es de niño, doctor. Ah, caray. Sí se puede. Dos. Corre, corre. Pues no me deja correr. Es decir, corriendo así con todo, doctor. O sea, ¿no tengo que parar? No, sin parar. ¿Así como voy? Sí. Vale, vale. Dale, dale, dale. ¿Hay blanco sin parar? Sí. Ah, pues esa no me la dijiste. ¿Qué freno? ¿Aquí igual corriendo? Sí, corre, doctor. Déjame. Cerca, 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 cerca. Cerca. Ah, ya no se le dio la barrita. Pasó el primer nivel. Está fácil. Estoy orgulloso de usted, doctor. Yo no, la verdad es que no. Pensé que íbamos para más. Pero me quedé a medias, ¿no? Para ponerle el siguiente nivel superado. Ya este... La verdad es que sí me dejaste en shock. Momento importante en la vida del doctor. Vamos a jugar... Este... Es como mi cuarto divorcio. Vamos a... Ah, ya sí. Le voy a poner este. Uno de mis niveles que más quiero, que más me gustan. ¿Porque está fácil? Está facilísimo, doctor. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Así como el anterior? Más fácil que el anterior. Ah, ok. Esosamente interesante esto. ¿Qué juego es este? ¿De Mario 1? Basado en Mario Bros. 1. Dios santo. Tengo que caer en la noticia musical, ¿no? Algo así, doctor. Para los que vean este video y quieran pasarlo, este... ¿No sale la capita aquí o algo así? No sale la capita. ¿Nos ahorrito? Nada, no sale ningún item. Como dije, niveles quedaron por mí, así que... Si los pueden... Ahí la llevo, ahí la llevo, ahí los que han muerto ahí. Ah, ¿las sí que son los que han muerto? Sí, son los que han muerto. Ay, uy, espérate. Espérate. O sea que ya ves varios de los que mueres ahí, ¿eh? Yo no, pero algunos sí. Ay, yo no. ¿De quién es el juego y quién lo creo? Yo lo creé, pero el nivel está en línea para los que lo quieran jugar. Ah, ¿es para el reto? ¿Todos esos se han muerto? Sí, todos esos se han muerto. En hora de... De... De mancos. De mancos. Un saludo. Se pone, bueno, doctor. Es que es el control. Yo necesito uno de Xbox, que es con el que más me acomodo. Un control pro. Se parece, se parece. Me pones este juego. ¡Este control! No, y de... Es casi igual al de... Está jugando con un control Wii U Pro, ¿eh? Pero es que necesito la Lancer o... Una Lancer o... Yo he acostumbrado a... Un Sniper. Un Sniper y me sales. ¡No! Tengo que llegar a unos pescaditos. Está cañón, ¿eh? Yo creo que si me prestas el juego unos tres días... Unos tres años y ya lo pasas. Ay, voy, mira. Mi curva de aprendizaje es lenta, pero... Efectiva. No me hagas ir a eso, manito pescado. ¿Vuelven a salir? No. Ya bailó. Ya bailó. ¿Neta? Ahí más adelante, pero... A ver si se las alcanza. El miedo. No, pues sí va a estar. O sea, así como va el juego. En corto. Ahí salen mis redes sociales, pero... Me faltan las del doctor. Búsquenlo en Facebook como la taberna del gamer. La taberna del ya se murió. Y en YouTube lo pueden buscar también como... Gamermex. ¿Tiene Twitter, doctor? Claro que sí. ¿Cuál es su Twitter, doctor? Pero no estoy seguro si quiero que me sigan. O sea, no sé. O sea, mis fans no lo pueden seguir. Es que soy como Luis Miguel. Ah, ya, ya, ya. Pues que lo sigan para que le sea más famoso cada vez. Sí, busquenlo, Salín. ¡Ay, maldito pescado se agachó! Este, busquenme como Gamermex igual. En Twitter. ¿Publica mucho en Twitter? ¿Tuber? Claro que sí. Ahorita de hecho estoy publicando. Me derrota el número 400. Y es que no me das vidas tampoco. Ah, no son monedas, ¿verdad? Son monedas. ¿Las vidas son infinitas? Sí, ahorita puede morir lo que quiera. Híjoles. Esto es que también está muy abusivo tu juego. Es el nivel más fácil que he creado. ¡Ay, se me fue! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me había avanzado más. Para que vean, la cubra de aprendizaje es lenta pero segura. No sé si me ayudará esa nota musical que salió al principio. Le está tocando trabajo. ¿Los pescados femeninos serán pescadas? Son pesas. Son pesas. ¡Diablos! ¿Te digo que me distrajo? ¿Qué le distrajo? Ese estruendo que se escuchó como que ya va a empezar a llover. Como que se va a caer el cielo otra vez. Se va a caer el cielo como antier. ¿Antier o ayer? ¿Cuándo fue? ¿El sábado pasado? No, el antepasado, perdón. Sí, se veía que se cayó el cielo, doctor. Se cayó granizo. Es que si no salto ahorita, ya no he llegado, la verdad. No, tienes que saltar casi antes. Y tienes también poco tiempo, ¿eh? 30 segundos. Con eso me lleva. Tienes que pasarlo de volada. No lleguen ni a la mitad. Tienes que brincar, doctor. Si dejo el botón de brincar, ¿ya brincan automático? Tengo esa duda. O sea, cada que llevo tengo que apretarlo. Ah, bueno, si quieres brincar más alto, sí, con que dejes el botón de brincar apretado. Pues si cae en un piso... ¡Oh! El doctor es tan prof... Típico, que hablas bien de alguien y luego lo vas a hacer una pifia. ¡Qué vergüenza, doctor! No nos estamos viendo bien, pero... Ahí vamos. ¡No te vayas, es goceo! O sea, tengo que dejar la cáscara... No, el cascarón. Y en ese momento saltar, ¿no? Bueno, cuando le doy el segundo salto. Creo que aquí es. ¿Ahí? No, ahí es directo al pez. Ah, ¿directo al pez? Sí. No me bote dos veces en eso. Si tiene color verde, es pez... Sado. Ah. Para... La hora de los chistes del doctor. Ja, 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 ja. ¡Qué obole, papá! ¡Aaah! ¡Qué obole! Como si se la supiera el doctor. ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé, doctor. Usted, sí, gale hasta que termine el nivel. O el nivel termine conmigo. Lo que pasa primero. Es correcto. Estoy acostumbrado a jugar juegos de adultos y me ponen este de niños. ¡Híjoles! ¡Pero el doctor sí llega! Y ya no. 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 Yo me digo que es pez sado. Coño. En esta nueva serie de Super Mario Maker. En donde el doctor pasará todos mis niveles. Todos y cada uno de mis niveles. Ay, ¿a poco tú ya los pasaste? Pues eso yo los hice, doctor. Pues los... Una cosa... Tiene que pasar una fuerza. Ah, se me hace que... Para subirlos los tienes que pasar. Los hiciste con hacks. Todavía le di la pinta que nada más vote una vez en la... Este, aquí este... ¿Es libre de censura o...? Sí, sí. Puede decir lo que quieras, doctor. ¡Híjoles! Me recordaste un juego... Una serie que teníamos aquí en el canal de Gamermex. Donde nos pasamos como tres horas para pasar un solo jefe. Ah, sí. Si eran, este... Esa serie de Cuphead en Gamermex. La neta, los streamings que hicimos estuvieron... Geniales. Nos aventamos un buen rato. Como 20 streamings nos hacen pasar, este... Un jefe. La pasión a flor de piel. Si llegan... Ah, tan pro el doctor. ¡No brincó! ¿No brincan los cascos? Sí. ¿Debe de brincar, no? No brincó ahí. Pero bueno, güey. Ahí la lleva. Ya le avanzó más. Ya me empieza a ver muy pro el doctor. Siendo sincero. Te digo que... Híjoles. Ya no vuelvo a decir que se ve pro. Es claro que sí, por eso soy doctor. Cinco veces divorciado. Tengo que ser doctor en... En el ámbito. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo malo. O saltar de ahí como le hice hace rato. Digo que salte de ahí. De ahí. Acuérdese que también tiene el tiempo en contra, eh. Tiene que irse de volón. De volón, ping pong. Ahora tengo que medir esa que freno leí. Detalles, detalles. Y vean los partidos que vamos a tener de las chivas. No, las chivas no, que freno leí. Pues si va a ser aquí en mi canal no creo de las chivas doctor. Porque pez no trae de las chivas. Qué bueno. No tiene el descargable. Yo creo que me voy a bajar la liga mexicana para jugar con las chivas. Creo que ya está apenas... Bueno, en... Este sí, de hecho sí estaba, pero... Creo que reemplazaba la liga brasileña. No me acuerdo qué liga reemplazaba. Por eso ya no la bajé. Pero sí, sí se puede. Sí se puede. Ay, como si juegas mucho con los brasileiros. Jotolingos, lingos. Por cierto, un saludo a Normar. Normar, lo con entusiasmo y emperto. No, no importa, estuve de así coña el siguiente partido lo mandaron a llorar. ¿Cómo lloró? Eso es lo que... Entonces, para que vean que... Que la maldición de Moctezuma... Exactamente, no se meten con los mexicanos, porque... O sea, las dejamos cayotas. Aquí es donde me falla. ¿Por qué no le doy? ¿No caigo bien o qué? No caes bien. Es muy a la orilla. ¿Pero cómo me espero o cómo le hago? Pues no sé, yo no la paso diferente, pero... Usted la pase a su modo, doctor. Ay, yo la paso diferente. Con tal de que no la pase, no me quieres decir. No, pues si le... Digo, pierde todo el encanto a este juego. Ya llevamos como 300 muertes. Híjole, ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí perdiendo el tiempo con este juego. Pero cuéntanos la historia del creador de este primer Mario. Bueno, pues sí, ¿no? Tecnicamente no voy a decir que el primer Mario, porque... El primer Mario fue el... Basado, pero ya conocido como Mario, por fin... Fue el... Se llamaba Super Mario Bros. No, Mario Bros, perdón, nada más. Sin el super. ¡Ay, doctor! ¿Mello? De hecho, doctor. Eso sí es Mello. Este... Se llamaba... No me distraigas. Ay, también hubo gente que se ha muerto ahí. ¡Qué malo! Dije, ya voy a romper récords, malditos sean. Primer Mario que... Salió en los 80's. Se patinó, patinó. Esa parte, ¿no? Y también se han muerto ahí. Este, ya eran las... Que se dieron los... Este... Como los animalitos por las tuberías y los tenías que matar. Ah, sí, sí, sí. Ese era el primer Mario. Donde salió Mario oficialmente por primera vez. ¿Así se llamaba Mario? Mario Bros. Porque también salía Luigi. Sí. No, ese juego no me gustó. De hecho, estaba entretenido, pero así como para pasarte la tarde con el... Ya después, este... ¿Tenía final? No, era hasta donde llegas. Bueno, al menos yo nunca llegué al final. Siendo sinceros. Y no le quiero decir, doctor, pero la solución es más fácil de lo que creen. ¿A poco? Sí, doctor. ¿Hay una enredadera? Escondida por aquí. No, doctor, es más fácil. Sí le puse atención al nombre, ¿verdad? Corre. No, pues... Esa podría ser una clave, doctor. Por eso le decía que era un nivel muy simple, doctor. Con razón... De haber sabido que era así. Ah, sí, ¿ya de plano? Sí, doctor. Así de simple era, doctor. Segundo nivel superado. Pero a ver, tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en esta parte... Si hay gente que lo haya pasado sin eso. No creo por el tiempo. Y si hay gente que haya detectado la... El truco. Sí, porque sí, ya hay gente que lo pasó. Ah, ok. Pero... Este... Así es poner atención al nombre. Ya pasó. Vamos a echarnos uno último para este gameplay. Va, va, va. Se le voy a poner uno que no esté tan difícil. Uno que sea... Este... Muy sencillo. Vamos a irnos al... 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 Híjole. Estoy entre dos. ¿Uno que diga corre igual? No, doctor. Yo creo que lo voy a poner en este que tiene que correr, pero tiene que hacer más cosas también. Uy, no. ¿Ele A? Otra vez. ¿A qué te refieres con más cosas? Este... Pues tienes que brincar, agacharte, correr... Pero si estás más libre, no tiene truco como el anterior o... En... Ay, güey. ¿Este de qué juego es? De New Super Mario Bros. ¡Ah, te vayas! Creo que ya murió, doctor. Primera derrota. ¿Perdón? ¿Mario qué? El skin es de Mario... New Super Mario Bros. Ya morí. Creo que sí, doctor. Ay, Dios. Se pone pesado al principio. No se lo he hecho. Y ahora sí vamos. ¡No, manches! Ya, te pasaste de lanza ahí, eh. ¡Corra, doctor! Creo que ya hay que... A su muerte. ¿Y luego de ahí tengo que regresarme? Sí. ¿Y a poco sale otra? Si me da el tiempo... No se sale para aquí. Sí, lo exacto. ¿Voy bien ahí? Sí, va bien, va bien, va bien. Brinca. Brinca. Creo que ya no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, sí, ya. No te regreses. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí brinca y bota. Como que se pega en la base. Eso. Ah, ¿viste? Corrale, corre, 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 corre. ¡Ay, por poquito! Me hubiera saltado, ¿verdad? Qué tonto. Ah, ya veo, ya veo la pista. Es que así son los ojos tromposos de Piofrenol y... ¡En exclusiva para el doctor! Ah, es que no me la seguí. Se hubiera agarrado más adelante, ¿verdad? Ahí está, ahí regresa. Sigue, sigue, sigue. ¡No, no, 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 no! ¿Se llegó? Sí, llega, sí, llega, sí, llega, sí, llega, sí, llega. ¡Ay! ¿Y por qué? Aquellos errores del doctor. Creo que ya... No, no, no pasó. ¡Ya se quedó atrás de la mano ahí! ¡Vincale! No, no, olvídenlo. No, yo creo que... Y si no lo pasó así como es, ya no lo pasé, ¿no? Exactamente. Diablos. Ahí bueno. Ahí bueno. O sea, hablé como albañil, ¿no? ¡Ahí vemos! ¡Ah, bueno! No, 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 como viene, viene. Como viene, viene, ándale. Está muy pasado de lanzar, ¿no crees? No, no tanto, no tanto. Si me ha sacado el truco. ¡Ve! Brinca y pégase a la pared y ya de ahí... ¡Eso! No, pues ya. ¿Te llamabas? ¿A quién muerto menos? O sea, ¿quiere decir que estoy bien babas? Un poquito, doctor. Pero pues ya son gente que conoce... Ya son juegos... Exactamente. Si es que no... Si se sabe lo que es Mario, pues... Y yo esperando que cayera más adelante. Ahí está. ¡Va, va, doctor, va! ¡No te hagas! ¡Vínquele, vínquele! ¡Pégale, pégale! ¿A quién le pega a usted? ¡A quién quiera, doctor, pero fácil. ¡Ay, no, la mesa! ¡Doctor! Dígame que sí llevo. ¡Espero que sí, doctor! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ay! Está cerca. Está cerca ya el doctor. Esta sí la pasa. Que no hable mal de mí. Que porque luego me pasan cosas que no deben de pasar. ¡Ay, no sé cómo! ¡Bum! El puro reflejo ahí. Bueno, aquí creo que no es tanto problema. Problemas después de esta. Aquí es el problema. Entonces está la pared. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡No, doctor! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me digas que me siento el hongo para pasarlo, ¿sí? No, 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 no. Creo que ya va. No, doctor, sí, ya era así. Creo que no. No, de verdad, sí lo necesitaba todavía esas. La estrellita. Ya va llegando más lejos, doctor. Eso espero. No, así ya le va agarrando la maña, ¿eh? No sé qué se tiene más. ¡Vámonos, vámonos! Ahí está. ¡Ahí se me lo choco! Y levanta un poquito. ¡No te vayas! Creo que ya no. Sí, sí llega, sí llega. Esa estrella sí está sobrada. Bueno, no tanto, ¿eh? ¡Ay! Se ha sido a lograr estar. Aquí es donde se... Aquí es donde... Aquí tengo que saltar. ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? Me paniqué. Me paniqué. En esos tres puntos... ¿Cómo lo haces para salvar los tres? Saltarlos de una sola. ¿Cuáles tres puntos? Los tres, este... Ah, no, no. Los tres saltar de una sola. O así como lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Nada, se te haga lo más rápido sin pegarse a la pared. Ya lo llegó, doctor. ¿Por qué? Yo sentí que ahí volvieron. Es que te atoraste. Ahí sí la estrella está más exacta. Aquí también ya valió. Ahí sí llegas. ¿Y luego ya me pego a la pared? Sí. Ya te vas quedando sin estrella y te pegas a la pared. Aquí no sabes que está sobrada. Aquí no sabes. Es que la bronca es ahí. Por si están... No, no, no. Sí llegas y días. ¡No! ¡No! No, señor, que freno. No me quiero ir. ¿Cómo cuánto llevamos ya de tiempo? Yo creo que como unos 20 minutos, no sé. Este no dice, eh. Hasta donde termine este y la dejamos por esta vez. Uy, no. Pues va a ser como 40 minutos o media hora. Ah, no, ¿verdad? Lo que dure, lo que dure. No importa. Si no que fueran relaciones sexuales. ¿Qué pasó? No, Brinke, que freno. Que me pone nervioso. Sí llegas, doctor. Sí llegas, sí llegas, sí llegas. ¡Qué pro! Ahí se vio, eh. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Ay, ¿y qué? Ese no estaba. Brincale, brincale, brincale. Ese no estaba. Sí estaba, pero siempre llega chiquito y pasa sin agacharte. No, pues ya voy yo. Ahí te afectó el honguito. Ya no tenías medido como... Mejor aliado, fue mi peor enemigo. Eh, para que dure en que no siempre lo bueno es tan bueno. Se nota que estudié historia, ¿verdad? ¿Vende? Se nota que estudié historia cuando decían, este... Los buenos no fueron tan buenos y los malos no eran tan malos, ¿no? Exactamente, doctor. Se nota lo nerdo que era. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no alcanzaba clases. A mí me pasaban los apuntes. Vámonos, ya me desesperé. Ese fue el que me mató. Sí llega, doctor. Sí llega. ¡Se está cayendo al cielo, doctor! ¡No te vayas! ¡No te vayas sin mí! Lo abandonó, su estrellita, doctor. Dice que se está cayendo al cielo, pero... Bárbaro, doctor. Bárbaramente... Bárbaro. Este me lo voy a olvidar, ¿no está? Usted tiene la culpa. ¿Para qué me pone? Usted puede, usted puede. Estas son las que apenas y llego, ¿verdad? Sí. ¡No, doctor! ¿Qué pacho ahí, doctor? No soy el... Ahí sí ya han muerto varios, ¿eh? Sí, sí ya han muerto varios. O sea, que no sé tan chayán como mí. ¿Qué se brinca ahí? No sé por qué. Pues ya es por... Por dinerse, ya hay... Por dinerse, exacto, ¿no? ¡Ay, doctor! Quieres ir chiquito, pues me agarre el longuito, doctor. Como que lo sentí como el burn, ¿eh? Abusado. ¡Ay! ¿Cómo es posible eso? Ahí la lleva, ahí la lleva, doctor. ¿Para qué va lo que yo siento? Cuando juego Mario Maker. Pero no es esto que... Ya no brinqué, ¿ya ve? Pero como que me falta más retroceso. Como que le falla la... ¡Ay! Siempre me bajan, ¿no? Vale, córrele, córrele, córrele. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. He llegado, doctor. No. No, ¿qué pasó? Te atoraste, doctor. ¿Por dos segundos ya? ¿Me matan? Pues está exacta, está exacta, casi, casi. No, pues ¿quién lo hizo esto? Está bien chafa. ¿Sí, verdad? De mis mejores niveles. Jamás creados. Fueron de los primeros que creé, de hecho. Pues creo que yo hice bien, ¿no? Sí, ahí va, ahí va. Nada más no se deje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pasa. Parece que creo que lo hago a propósito. Parece, pareciera. Siempre lo digo. ¿Lo agarra bien o lo hubiera dejado para... Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. ¡Pero pégale! Agárrala, agárrala, agárrala. ¿Puede girar? Estoy un poquito con R. Puede ser un girito que te mantiene un segundito en el aire y ya. ¿Ese? Ah. ¿Cómo? Así. Así, no. Eso es por si te quieres... Te quieres mantener en el aire un momentito más. Para llegar a algún sitio lejano. ¿Y por qué no nos lo dijo hace como 30 horas? ¿Por qué no había llegado a donde lo necesitara, doctor? ¿Cómo no? Mira. Ay, primera vez que no, pierdo el hongo ahí. Pero realmente lo pierde a Leandro. No se preocupa. Y creo que lo va a perder otra vez. Hijo, qué mala leche eres. Qué mala leche eres. Se puede, doctor. Ya lo andaba perdiendo, ¿eh? Ya lo sabía que te pasa en el dios. Ya ves que a mí me gusta jugar el filo de la navaja. Actualmente eso se le dice, jugar la alberge. Exactamente. Es más normal que se atore o a lo mejor no estoy mirando mal. Esta es normal. Esta es entre los límites. Agachado, Doxa. Creo que ya va a llevarlo. No, así llega, así llega. No, yo creo que... Sí, pero... Alcánzale, alcánzale. No. No, ya no. Creo que si le conviene más perder el honguito ahí, como que... Se me olvida. No, no necesito como que... Aprenderme. Como que soy de memoria, ¿eh? Como por ejemplo estos los brincaban, ¿no? Ya que me dijiste, dije, ah, pues paso por lo. Aquí es el de las altas talas. Queda aquí, eso. Aquí hay un bache. Que no rinque. Luego el que brinco, eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, llega, sí, llega, sí, llega. Eso. Ah, qué bien, doctor. Agachas, agachas. Y el problema ahorita es ese. Pero esa es la sobrada, ¿no? Ajá. En teoría es que yo hace un problema alguno. Llega el tiempo con esa. Ahí está. Por encima dice con Tokio. Después de este me vuelve las, ¿no? Ajá. La saque. Agárrala, agárrala. Eso. Yo no lo espero. Aguante y tiene que llegar hasta allá. Ahí agarra la otra estrellita, ¿eh? No se lo voy a olvidar. Ya, ya, ya. Pero para otro lado, agárrales. Le dije que agarraron a la estrellita. Según le pegué del lado derecho para que se fuera del lado izquierdo. Y se fue para donde se le pegó su regalada rama. Todas las estrellitas están del lado derecho, ¿no? Sí. A menos de que estén pegadas a una pared, ¿verdad? Ahí se llegó. A ver si me hice más vidas. Ah, sientes que perdí el hongo, ¿verdad? Sí. Yo también. De hecho. Ya me di cuenta de que se me mete a jugar nada más porque se vierte como juego. Es la diversidad de este juego. Para los que hacemos los niveles. Gente, ¿qué se llegaba ahí? Así para que me dure más, ¿no? En teoría. En teoría. ¡No, doctor! Pégale, pégale. ¿Qué está pasando con este juego? ¿Pero qué le pasa al doctor? Me estresó, me estresó. Usted me desesperó. Yo todo iba bien. Hay que cambiar a Osorio. ¡Que te ladraco, herrera! Interesante si llego, ¿no? Sí. ¡Ay, apenitas! Y una pregunta, doctor. ¿Qué opina de que LeBron va a los Lakers? Pues bueno, yo era seguidor de los Lakers por cuestión de... Hijo de... De que estaba mi jugador favorito estrella, Kobe Bryant, pero pues... ¿Y dicen que puede regresar del retiro a Nass para jugar con LeBron? ¿Qué opina? No. No, no creo. Sería interesante esa mezcla de LeBron y Kobe. ¡Péguenle, doctor! No, ya me diga. Usted que me dice que LeBron y que Kobe, que van a jugar juntos. No, para nada, no. Yo quiero ver a LeBron y a Kobe. Kobe, a diferencia de Michael Jordan, se retiró un poquito ya más grande. Pero en una temporadita sí podría ir. Pues no, yo no le daría caso regresar, ¿no? Porque el... El... Está teniendo nivel, está teniendo nivel. Pero ahorita la preparación, el desgaste físico, ya creo que como que no le vendría bien. Lo digo porque... Pues le pasó a Yoda, ¿no? A Yoda se retiró en buenos momentos para poder tener su regreso. Y siempre me pasa esto. Creo que ya valió gorro, ¿verdad? Chance, pero tiene ahí Solonguita, así que sí puede. Sí, alcanza, sí, alcanza. Eso. Ahora hasta me alejé con el ojo para algo a mí mismo. No se regrese, doctor. Pero aquí tiempo, aquí tiempo. No me desesperes. No me desesperes. No, 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 no. No, no, no. No te la agarra, también la estrella, ya, doctor. Es necesario ir con estrella. No se va a tirar. Métase. Ya no, ya no. Ya no. A ver si la alcanzas. No le pauses, no le pauses. Tenías que pasarse para allá. Y ya la voy a regresar. ¿Para qué? Para seguir el camino. Pero ya, a fuerza tienen que ser con estrella, ¿no? Ajá, sí, porque todo es con picos. Hay que demandar al que dice este nivel. ¡El mejor nivel del mundo mundial, doctor! Me pregunto si podría entrar a mi casa después de la inundación que se nos viene encima. Si llega y hay casa todavía, doctor. Si hay casa. A lo mejor encuentro un barco. Encuentro el Titanic. Ya me hacía muerto, mi querido que frenó. Yo también, ella, este, veía que se estaba atontando ahí, doctor. Se nos estaba cayendo la noche ahí. ¡No, doctor! Olvidemos. Se nos cayó la noche. ¡Vámonos a dormir! Tiene que pasar ese nivel, doctor. Tiene que pasar ese nivel. Yo ya siento que llevo como 40 minutos. Ya me da pena con su... Con su... Con su video que le va a durar como, quién sabe cuánto tiempo. Dos noches en subirlo. Como cinco con mi internet tan bueno, doctor. Según yo me quedé para que salga. Llega, sí llega. Pero. Como que se ponen nerviosos en el momento. Seguro, es que sí. ¡Ay! Ya me quedo bien. Tranquilo. ¿Qué anda viendo, doctor? ¡Ay! Me estoy preocupando más por otras cosas que por lo que debería. ¿Y si saco los dos, porno? Sí, al mismo tiempo. Ahí está. Como que... Sí, el libro. No me va a decir el truco en esta misión. No has agarrado a las estrellas, doctor. Es el único truco que hay. No, le voy a dejar apretar el botón de correr. No, ese no funciona aquí, doctor. Ya va yo, gorro. Eso. Eso sí, ya se lo está peinando el doctor. Ah, qué pro, doctor. Eso tiene que subir a esa cosita que está ahí arriba, eh. ¿Al signo de instalación? No, ahí es donde está, del lado izquierdo. ¿Ya vio la plataformita que te forma? No. No, pues bien. ¿Cuál plataforma? Ahí, esos tres piquitos que están ahí, arriba. Se tiene que subir en esos. Ah, chis. Pero antes tiene que agarrar. Ah, chis. Tres piquitos. Yo nomás vi la montaña azul que está ahí al fondo. Ay, yo andaba perdiendo el añito. Te digo que yo juego bien al filo de la navaja. Qué freno le dije. Así va de jugar la selección mexicana, ¿no? Las verdaderas vergoñas que nos hacen pasar. Yo vole. Yo vole. Acabas de agacharse. Ahí se me fue, perdóname, ¿no? Creo que ya no llegué, ¿verdad? Sí, sí llegas, sí llegas. Solo vas a llegar apenas. Dios sea. Ay, apenas la agarraste. Yo pensé que se te iba. No haces todo lo posible por morirte, güey. Que no, que no. A ver. Ahí arriba. Y la brica también. Ah, no, no sé. Pero esos que están justamente arriba, ahí se tiene que subir. Agarra la estrella, obviamente. Se sube y se pasa para allá. Y ya, sígale, 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 doctor, doctor. Sígale, sígale, córrele. No se detenga. Bota en la pared. En la pared. En la... Ay, Dios. Me hizo por la tortuga. Pero ya voy más para allá que para acá. Sí, ya, ya, ya la... Avanzaste bastante. La verdad fue de churro. Estás en la zona final, doctor. La verdad fue de churro. O sea que no esperes que vuelva a llegar hasta allá. Motíveme, doctor. No, mejor no me motive. No, porque cuando hablo bien de usted la riega, doctor. Mejor hazlo mal como toda mi vida lo he hecho, doctor. Eso, ya, sigue hablando mal. Sigue hablándome. Véalo. Véalo. Está todo manco, doctor. Ah, sí, que soy manco. Ah, que soy manco. Qué abuelo. A ver si... Se nota que no tiene dedos, doctor. Uy, cómo corre el mal hijo. ¿En cuál plataforma dices tú? Ahí donde te subiste ahorita. Ahí. Aquí, estas. Ah, pues dime las mismas picos dónde estás. Pared. Pared, pared, pared. Pared también. Ajá. Pero aquí ya no matan. Pues ahí puedes subirte en directo. Pero aquí ya no matan ya. Sí, doctor. ¿Necesito estrella? Sí, ahí está la estrella. Sigue, sigue, sigue el camino. Ya está nada de pasarlo. Doctor, súbase, doctor. Está nada. Ahí está la banderita. ¿Cómo lo veo, doctor? Está del nabo. Mediador aquí para pasar un nivel. Qué barbaridad. ¿39 minutos? Hijo. 39 segundos. Ah, perdón. Es el récord mundial. Aquí no me muestra cuánto sacó usted, pero... Lo hizo bien, doctor. Me sorprendió, la verdad, esa... Esa garra que... Que metió. Sí, 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 sí. La verdad es que... Cuando me metes esa presión es cuando... Mejor juego. Sale el mejor. El mejor replay al que sale. Me faltó insultarlo al principio. Pero bueno, doctor. Cuéntanos antes de... ¿Y en las que es Gamermex? Pues es un canal de videojuegos. Hay chiganos... Chiganos. 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 Ahí está en la taberna del gamer. Que me acompaña Kefren. El rincón del gamer. Y muchas cosas más. Tutoriales y muchas cosas así. Ahí los hago yo. Porque no quiere mi querido Kefrenoli. Pero ya pronto va a salir por ahí. Y bueno, pues yo soy Kefren. Este, sigo en esta serie que voy a hacer con todos mis niveles. El buen Dracon aquí en Mario Maker. Para que siga que es todo un jugador pro. ¿Perdón? No, pues no me dices que tú, que las mueves, que... Que todos los mueves. Que Juan Camané. No, no, no. Sí, 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 todos. Soy muy bueno, pero en esos juegos como... ¿Tienes los de Gal Spaniel? No, eso no, doctor. No, vale. Bueno, pues a ver qué... ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo soy Kefren. No olviden suscribirse, compartir, comentar, pasarse al canal de Gamermex. Nos vemos en la siguiente y... Play now. 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 Gracias por ver el video.